Música En el distrito de Pavas de San José, Costa Rica, se han concentrado migrantes de las comunidades indígenas de Nicaragua. En esta zona urbana de San José, dos mujeres indígenas de la Costa Caribe iniciaron sus pequeños negocios como emprendedoras. Orna es originaria del territorio indígena de Caraguala, que pertenece a la desembocadura de Río Grande. Béa es de Huiguinac, una de las comunidades de Guaspán. Hace cuatro años llegué en Costa Rica, la verdad de que pues el motivo por el cual tomé la decisión fue de que por tanta situación sociopolítica que atravesó Nicaragua, aparte de que no es tanto eso, sino que la inseguridad se había incrementado. Béa es estilista de profesión. Desde que emigró ha trabajado en barberías o salones de belleza. Comenzó como conserje, luego pasó a ser asistente y actualmente tiene su propio salón de belleza. Yo colaboré acá y el muchacho que estaba conmigo pues la verdad de que se fue porque tuvo una diligencia. Yo me quedé a cargo y desde ese entonces pues yo comencé a pagar todos los servicios y pues quedamos en un acuerdo con los dueños y la verdad de que fue a cargo pues me alquiló a mí y desde ese entonces pues yo hice a mi espacio, a mi manera como un estilista. En Nicaragua, Orna se dedicaba a los labores del hogar y dependía económicamente de su expareja. Al llegar a Costa Rica comenzó a elaborar pasteles y pan típico caribeño para vender en su vecindario. Nicaragua, Orna. Nicaragua, Orna. Una de las limitaciones que Orna enfrentó en Costa Rica fue la barrera del idioma porque solo se hablaba misquito. Ella va a mi casa y ella aprende parece que porque ella casi casi no entendía y ahora veo que entiende más y habla más. Conseguir capital de trabajo para sostener su emprendimiento ha sido otro desafío. Es difícil cuando está lloviendo porque me moja todo, no ahí lo hago pero me moja y cuando viento entonces ella ahí no puede estar ahí, entonces ella necesita pues para crecer. La principal dificultad para Bella han sido los cuestionamientos y la discriminación por su identidad de género como mujer trans. Mucha gente me ha hecho bullying por mi condición de preferencia y otra cosa por mi entidad porque hay mucha discriminación y aparte de que mucho racismo. A pesar de los obstáculos su emprendimiento está prosperando. Lo positivo es haber agrandado mi negocio, la estabilidad de mi negocio. Yo recuerdo cuando yo empecé la verdad que no tenía un espejo grande, no tenía una silla más o menos así, un mobiliario que al menos uno se pueda sentir cómodo. El espacio era muy pequeño, muy reducido, no tenía luces así, no tenía el cielo raso que tengo ahora. El espacio, mentira, ampliado que tengo y más que todo pues la verdad que fue muy duro para el comienzo porque tenía que atender en unas sillas así, unas banquitas y tenía que poner unos paños para simular, mentira. Y los clientes confiaban porque la verdad lo más importante era el servicio y mi humildad, mi manera de tratar. Y eso a la gente le encantaba, me motivaba. Después de cuatro años ya de estar acá y más que todo específicamente en esta zona de Pavas, la verdad es que me conocen mucha gente ya, tengo muchos clientes, tengo mucha gente que como clientes de verdad me respeta, me quiere, yo me he dado ese cariño, ese respeto, ese mérito y viceversa. Orna continúa aprendiendo español en su vecindario y quiere que su panadería crezca. Me llamo Orna Julius y vendo pan, queque, queque de yuca y queque de masa. El pan 500 y los queques también, 500, 500. Yo prefiero estar aquí, aquí en Costa Rica y yo quiero crecer con esto, mi panadería, ¿sí? Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.